Buen día para todos. Sí, en el marco de continuar con las presentaciones de CONAE, yo les voy a hablar sobre los modelos digitales de elevaciones para los cuales he preparado tres presentaciones con el objetivo de brindar algunos conceptos o características conceptuales sobre, nuevamente la palabra conceptos, la generación y las aplicaciones de los modelos digitales de elevaciones. Son elementos, es un dato geográfico que se utiliza en forma transversal a muchísimas aplicaciones, incluso mucho en los sistemas de emergencia. Entonces, bueno, está bueno aclarar algunas cuestiones al respecto. En la primera presentación vamos a pasar por las proyecciones cartográficas, definiciones de elipsoide, geoide, las definiciones de modelo, algunas, entablar las diferencias que existen entre los modelos digitales de superficie, el modelo digital de terreno y todos los puntos que ustedes están viendo en este momento en pantalla, algunas técnicas de elaboración vamos a analizar, cómo llego a un análisis de calidad de un modelo digital de elevaciones y la importancia de tener normas nacionales sobre el modelo digital. Como todo dato geográfico, es importante que nosotros conozcamos el sistema de referencia en el cual está nuestra información. En la República Argentina tenemos como marco de referencia el POSGAR 2007 y utilizamos como sistema de referencia vinculados a la ITRF-05, a CIRGAS y demás. Este es nuestro sistema de referencia oficial dentro de la República Argentina y lo importante de manifestar esto es que debemos conocer nuestro sistema de referencia para poder compatibilizar nuestra información de modelo digital en su generación y en su manejo con cualquier otro dato geográfico con lo que lo queramos vincular. Este dato es muy importante, esté sometido o no a una proyección. Puedo trabajarlo directamente en datos geográficos o lo puedo hacer a través de un sistema de proyección, a un sistema plano. Eso es indistinto, lo que sí nosotros debemos conocer es que estamos trabajando en un sistema de referencia conocido para poder hacer las comparaciones con otro tipo de datos. Para lo cual vamos a definir las cuestiones de elipsoide y geoide que son parámetros muy utilizados en los modelos digitales. El elipsoide es un volumen geométrico, o sea, es una... Es un cuerpo que se obtiene de girar sobre el semieje menor en una elipse y está definido por su semieje mayor, su semieje menor y la relación entre ambos nos da el grado de achatamiento. Esto es lo que caracteriza a cada uno de los elipsoides que ustedes ven disponibles dentro de todos los sistemas geográficos. Las dimensiones de estos semiejes son los que varían entre uno u otro elipsoide. Obviamente, que sus derivadas, coordenadas derivadas de esos son diferentes. Por más que el objeto esté ubicado en el mismo lugar espacial, al tener un diferente origen, van a tener una coordenada diferente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Hay alguien que ha tomado el control de mi presentación? Bien, acá está. En el caso del geoide se define como la superficie equipotencial, es una figura propia de la Tierra, trasladando el nivel medio del mar hacia la superficie terrestre, teniendo en cuenta el campo de gravedad. Esa es la definición de geoide. Ahora bien, por un lado tenemos entonces una figura matemática, como el elipsoide, y acá tenemos nuestro geoide. Y lo vamos a vincular a través del dato. Es la forma en que yo tengo de relacionar estas dos superficies y poder hacerle todos los cálculos coherentes. Entonces, cada uno de ellos va a tener su centro geométrico, o su geocentro. Y la forma en que yo tengo de vincularlos a cada uno puede ser a través de un dato local o relativo, como era en Argentina hasta hace unos años, el campo Ichaupe, que había un punto de tangencia entre ambas superficies, y donde podemos ver que el geocentro tiene un desplazamiento. Luego, con el datum global absoluto, hemos llegado todos a trabajar con los geocentros. A partir de vincular los geocentros, se nos produce esta superposición entre ambas figuras, tanto la forma propia de la Tierra, como el geoide, como la figura matemática en la cual desenvolvemos todo nuestro sistema de coordenadas. Así como existe un datum para las coordenadas planas, o latitud y longitud, filanda, también tenemos un datum vertical. Nosotros, como en cada país, manejamos un nivel medio del mar, que es el que se proyecta a todas las nivelaciones en superficie, pero para manejar todas estas cuestiones en el formato digital, lo que utilizamos nosotros es un geoide de referencia. Estos son los geoides globales más utilizados, más conocidos en el ámbito del sistema de información geográfico, el EGM 96 y el EGM 2008. Y es importante que cuando yo quiera comparar datos y hacer algún tipo de aplicaciones, conozca bien cuál es el geoide de referencia. Entonces, en los modelos globales que nosotros descargamos de internet, de la web, vamos a ver que tenemos acá, en cada uno de ellos, su dato, en su metadato, a qué geoide está referenciado. Acá tenemos la georeferencia del elixir de WG74 y el geoide de la referencia vertical. Nos pasa lo mismo acá, con el sistema de ETHSON, el ALOS, también se descarga en forma libre de internet, un modelo global, utilizando el EGM 96 y el WG74. En la República Argentina hay una versión que dispone el Instituto Geográfico Nacional de 30 metros, que cubre toda la superficie continental de la República Argentina. Es un producto que ha sido generado a través de datos globales, como el SRTM y LALOS, y están con el sistema de referencia vertical nacional, SRBN 16, que tiene coincidencia con los sistemas anteriores. Entonces, no hay problema acá del manejo de datos. Continuando con las cuestiones conceptuales, voy a hablarles sobre el concepto de modelo. El modelo, nosotros, en el ámbito geográfico, sabemos que no podemos llevar el objeto real a cualquier análisis, sino que tenemos que llevar características particulares. En el caso de las elevaciones, existen diferentes técnicas de adquisición a las cuales le vamos a someter a un procesamiento y llegar a un modelo primario. Ese modelo primario debe ser sometido a algunas correcciones en función de un análisis del error. Es un ciclo que se produce hasta que cumpla con las expectativas de calidad para poder llegar a decir que es una representación del objeto real. Este ciclo de generación del modelo es algo que intuitivamente lo repetimos. Este gráfico obtenido de una publicación de Felicísimo del año 94 nos explica cuál sería nuestro flujo en la generación de un modelo digital de elevación. En cuanto a las diferentes modelos, nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo digital de elevaciones que es una representación o una variación continua del relieve en el espacio. El modelo digital de terreno es una representación variable, cuantitativa y continua del terreno. Y el modelo digital de superficie es una estructura numérica de la altura de superficie donde además del terreno se consideran también los elementos enlazados en él, los edificios y la vegetación. En síntesis, nosotros, por terminología general, hablamos de modelo digital de elevaciones o DEM, con sus siglas en inglés, pero dentro de eso englobamos a dos tipos de modelos bien diferenciados. Uno que contiene a las elevaciones antrópicas o no, ya sea la altura de las arboledas y los edificios y otro que los elimina para su aplicación. Entonces, debemos entender bien que estos dos tipos de modelos nos van a dar servir para aplicaciones diferentes. En el caso del modelo digital de terreno, que es un modelo muy enriquecido, un modelo digital de elevación enriquecido, con mucha nivel de información, donde, por lo general, vamos a tratar un modelo digital de elevaciones en un ámbito netamente local. Mientras que, en tanto modelos digitales de superficie o modelos digitales de elevaciones, podemos trabajarlos en más ámbitos regionales o globales. Acá tenemos un ejemplo de una diferencia bien marcada entre un modelo digital de superficie, donde, como ven, podemos lograr caracterizar el modelo teniendo en cuenta los puntos de elevación, por eso la superficie, teniendo en cuenta el techo de la casa, la cobertura de los árboles, la altura del auto. Mientras que en un modelo digital de terreno, un modelo digital de elevaciones, nosotros vamos a tener siempre trabajando sobre el nivel del suelo. Acá eliminamos todo lo que es cualquier otro tipo de elevación. Vamos a ver a través de las presentaciones que es importante hacer esta diferencia en el momento de elegir las aplicaciones. Hay diferentes tipos de modelos de datos. El modelo de datos vectoriales que nosotros conocemos como las curvas a nivel, por ejemplo, que puede estar constituido o representado en un sistema de información geográfico, pero debe ser reconocido como tal con una herramienta del sistema de información geográfico para que a través de una transformación podamos obtener productos como modelo. Luego tenemos los modelos de datos ráster, que son las matrices regulares que nosotros estamos acostumbrados a ver en distintos trabajos o publicaciones que aparece en una escala de grises o en una aplicación de color o sombreado. y acá en cada unidad mínima de la matriz, o sea, nuestro pequeño píxel, va a estar caracterizada su valor por la altura del terreno en esa superficie. Es muy aplicada esta estructura, este tipo de datos por la facilidad que tiene en el manejo informático de sus valores y productos derivados. Captura de datos. Nosotros cuando vamos a generar un modelo digital de elevaciones tenemos diferentes tipos de métodos, algunos directos, otros indirectos para obtener nuestra información. Todo esto va a ir contribuyendo a la calidad de nuestro modelo. Hay veces que tenemos otros medios, entonces vamos a proceder incluso a una digitalización de curvas de nivel de una cartografía o lo puedo hacer a través de algunos métodos satelitarios o fotogramétricos y después tengo los métodos directos donde estoy en el campo haciendo trabajo de altimetría, PPS o topográficos como trabajo con estación total o la antigua plancheta que se usaba en otra época. Cuando nosotros vamos a hacer nuestro modelo digital de elevaciones una cuestión bastante importante es decir qué datos voy a capturar. Cuando yo voy a trabajar por ejemplo con datos de una cartografía, con datos derivados de otros productos y bueno voy a tomar las curvas de nivel, los puntos acotados, las líneas estructurales voy a determinar una zona de altitud constante por ejemplo un lago no puede tener una pendiente. Todas estas características nos van a dar siempre una van a ser indicación un índice de cuál es el producto que yo voy a obtener porque veamos lo siguiente cuántos puntos necesarios cuántos datos yo necesito para hacer una representación en un modelo puede ser como este ejemplo pero si yo lo que quiero representar es netamente este cubo hay puntos que están en las paredes que no contribuyen son un exceso de esfuerzo pero yo tengo que uno de los puntos claves de la forma que quiero representar no está presente ya lo que yo quiero calcular o como es someter en mi análisis no cumple con los requisitos entonces por eso es importante saber conocer la fuente de nuestro modelo digital de elevaciones cómo se construyó qué características se tuvo en el momento de su generación la problemática de los modelos pasa precisamente por esta expresión que está bien caracterizada acá donde intervienen la precisión la accuracy del modelo digital va a estar en función de la característica del terreno el método de interpolación que yo voy a usar posibilidad de nuestro terreno los datos con sus diferentes atributos la precisión la densidad la distribución y en otros en otros interviene el nivel de capacitación de nuestro operador el tipo de recurso que le entregamos la calidad de los datos que son datos no menores para tener en cuenta así que nuestra generación nuestra calidad de modelo siempre va a estar sujeto a un montón de variables a una serie de variables para poder calcular nuestra calidad de modelos vamos a analizar siempre dos tipos de errores bien característicos por un lado los errores posicionales que tan preciso y que tan exacto es la colocación que tengo en un sistema de coordenadas x y y por otro lado los errores atributivos que tan preciso o exacto es la asignación de la coordenada z o sea de la altura al que le estoy aplicando a mi modelo para eso obviamente vamos a hacer un análisis una evaluación de cada uno de estos aspectos pero básicamente nosotros vamos a estar siempre cotejando que cualquiera de nuestros controles de calidad nos va a asumir tiempo y costo entonces voy a evaluar voy a hacer solamente la altimetría voy a evaluar la altimetría voy a hacer una corrección un análisis de medición de error en simultáneo cuál es la distribución de los puntos qué metodología voy a utilizar todos esos aspectos siempre vamos a estar analizando en función de los tiempos y costos que podamos darle a esta en ese en ese plano nosotros vamos a tener que tener siempre en cuenta en la metodología de análisis de error que existen estándares y normas ya establecidas sobre el control profesional que nos sirven como guía para analizar la calidad de nuestro modelo acá están presentadas diferentes estándares internacionales donde algunos nos van a dar la posibilidad de entender qué cantidad de puntos necesito para hacer un análisis y voy a hacer un control de altimetría y planimetría en este tipo tomando este estándar el nivel de aceptación que tiene el error si es un error singular o lineal si contempla la función estadística de error cuadrático medio si tiene o no en cuenta el debió estándar cada estándar de estos yo puedo utilizar como guía para hacer mi control de calidad o a partir de aquí generar el mío propio siempre teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente los tiempos y costos que le asignamos acá por ejemplo el test del servicio que es lo que quedó de eeuu nos dice que debemos seleccionar como mínimo una muestra de 20 puntos obteniendo su componente z calcular el error en cada uno de los puntos y calcular el error cuadrático medio de la componente vertical este es un consejo de una de las metodologías utilizadas en algunos servicios internacionales bien tenemos en cuenta acá que entonces todos los puntos que se analizan en estos estándares son entidades puntuales analizan punto a punto es un punto en el terreno contra un punto en el modelo y se hace una breve estadística en todos momentos se emplea una fuente de mayor exactitud para poder calibrar al otro para poder saber cuál es la magnitud de error y según se indica esta muestra debe tener como mínimo unos 20 puntos en cuanto a la distribución consejo que se tienen a través de las de los estándares internacionales son que esta sería nuestra distribución ideal donde yo voy a tener mi plano mi superficie que quiero controlar y hacer una distribución de los 20 puntos en este sentido sería lo ideal donde en los cuatro cuadrantes yo puedo colocar el 20% de los puntos y teniendo en cuenta que la distancia entre los puntos la distancia ideal entre ambos puntos sería la décima parte de la diagonal de mi polígono eso es como un consejo de una distribución ideal que normalmente no se cumple por una cuestión de que el relieve la existencia de cuerpos de agua dentro de la zona no hace que la distribución sea tan homogénea pero bueno es una guía a tener en cuenta en nuestro análisis de calidad nosotros siempre vamos a estar pendientes de que nuestro sistema nuestro modelo digital pueda cumplir con alguna de estas analizar si es viable o válido si es preciso o exacto como en estos casos acá por ejemplo tenemos que al tener un error sistemático ningún error sistemático y un error aleatorio bajo yo puedo decir que este el primero de la izquierda y arriba es fiable y válido mientras que en los demás yo ya tengo que uno es fiable pero no válido porque si bien tengo una precisión no tengo exactitud mientras que en los dos de abajo yo pierdo precisión y pierdo exactitud estos son los tipos de análisis que nosotros tenemos que hacer en nuestros modelos digitales para ver si son lo suficientemente coherentes para representar nuestro nuestro terreno este serían análisis estadístico que tendremos que realizar el error medio el error cuadrático medio en función de eliminar los signos y el desvío estándar estos son indicadores de la calidad de nuestro modelo este por ejemplo es un ejemplo de validación que hizo el Instituto Gráfico Nacional de Argentina con los puntos de puntos acotados puntos de nivelación que tienen en la República Argentina y su contraste con el modelo digital de elevaciones que yo le había mostrado que tienen disponible haciendo esta validación este análisis de errores que llegaron a estos valores para nosotros poder generar metadatos y trabajar con una serie de datos coherentes en toda en toda la República Argentina y a través a partir de ahí con el resto del mundo necesitamos siempre tener un sistema de unas normas nacionales por ejemplo definir bien los parámetros en los cuales yo me voy a reclir como sistema de referencia tanto en el ordenadas de actitud y longitud como en el sistema de referencia vertical hacer una clasificación de modelos según su precisión donde yo establezco que para que sea de nivel uno debe cumplir tal o cual norma para nivel dos tal o cual norma por ejemplo en el nivel tres un error absoluto horizontal de cinco metros un error absoluto de tres metros y el error relativo vertical de uno punto y medio esto surge de que para que el modelo digital de elevaciones cumpla con estos requisitos yo teniendo la análisis de calidad que hice y si cumple con estos parámetros yo puedo decir que tengo un modelo digital de nivel 3 disponible para todos los usuarios el usuario que llegue a ese producto sabe que todas las normas se han cumplido para poder llegar a esa calidad obviamente que todo también se puede clasificar según su fuente según su resolución puede ser de 30 metros de 10 metros de 5 metros depende de la calidad o las dimensiones de estos modelos según la fuente que ha sido levantamiento de campo si ha sido obtenido por fotoremetría estereo satelitar clave arremetría cual fuera el método de obtención también debe estar en el metadato acá por ejemplo teniendo en cuenta el formato DTD para sus dimensiones para la distribución teniendo en cuenta la cantidad de filas y columnas la dimensión en cuanto a la a la superficie que cubre y al tamaño de píxel que nos brindarían que nosotros podamos llegar a obtener modelos digitales con esta característica que a través del conocimiento del metadato podamos hacer saber en qué aplicaciones utilizar o no un modelo y generar una alternativa de un repositorio nacional de modelo digital de elevaciones dado que es un producto es bastante costoso de generar de lograr una muy buena calidad entonces es importante que para poder estandarizar nuestra información y optimizar todos los recursos tener un repositorio para eso nosotros tenemos que cumplir con algún tipo de proceso bien dentro de los de los métodos de generación de modelos digitales de elevaciones tenemos varios los que están en azul son los que yo les voy a hablar en particular ahora en este pequeño segmento y por la tarde Jorge les va a hablar sobre interferometría y LIDAR drones quedará para otra oportunidad dentro de cómo es de la posibilidad de generar modelos digitales de elevaciones hemos visto que tenemos diferentes fuentes puede ser que nosotros a través de una nube de puntos una curva de nivel digitalizada obtenemos esa información básica y podemos trabajar con interpoladores tanto de manera global como de manera local y también generar nuestra red de triángulos irregulares voy a mostrarles algunas características nuestros datos nuestra fuente puede ser obtenida de diferentes maneras ya sea que tenga una malla regular como un raster tenemos una muestra tomada en forma aleatoria una transecta una transecta aleatoria un agrupamiento o las curvas de nivel con cada nodo donde cada nodo sacó las tres coordenadas la X y la Z esto sería algunas maneras de que yo puedo disponer de mis datos y lo que hacemos a través de la red de triángulos de interpolación es tomar esos valores y generar todos los triángulos posibles con eso se conforma una superficie la característica de elevaciones por ejemplo acá nosotros tenemos en esta presentación donde tenemos que el triángulo F va a estar generado a través de los vértices 3, 7 y 5 los triángulos vecinos son el G el H y el D como indica esta tabla y como ven nosotros arrancamos de una serie de datos de puntos y líneas y se nos genera toda nuestra red de triángulos esto es el inicio de cómo vamos a cuantificar y manejar los datos a partir de acá para generar otros otros productos si yo por ejemplo quisiera en este momento obtener una coordenada o una altura de un punto que esté dentro del triángulo F consideraría todas las variables de altura y calcularía a través de un método de interpolación vamos a analizar un poquito más adelante cuál es la altura que le corresponde teniendo en cuenta todas las variables posibles en cuanto a la interpolación lineal nosotros tenemos que por ejemplo teniendo en cuenta acá estas alturas la altura de estos puntos y generando nuestra red de triángulos vemos que cuando si nosotros colocamos una línea de quiebre con una serie de datos agregados la cantidad de triángulos aumenta por lo cual la calidad de estos cálculos derivados va a ser mayor que la anterior y básicamente este es el producto de nuestros triángulos tal cual nosotros obtenemos en el plano con su ordenadas x y z de cada uno construimos una superficie triangular qué diferencia nos aporta utilizar uno u otro de estos métodos de interpolación por un lado vamos a ver que la cara lineal es una cara plana netamente muy estructurada muy geométrica mientras que en una quinte ya obtenemos una superficie cóncava o convexa porque está curvada la diferencia entre ambos aparte de su resultado es la carga que tiene en la utilización de algoritmos y recursos de equipo igual tengamos en cuenta que el recurso informático era una limitante hace unos 15 20 años atrás donde no teníamos los equipos con las capacidades que tienen hoy en día pero sigue siendo una marcada diferencia entre trabajar con una u otra interpolador por ejemplo con el mismo cúmulo de datos a través de un método la interpolación en este caso con peso se obtiene esta modernización del terreno utilizando un cring siempre estamos hablando de los mismos datos los diferentes resultados que obtenemos con cada uno de los algoritmos de interpolación todos nos van a dar algo diferente es estar nosotros escoger cuál es el adecuado para nuestro para nuestra representación eso es en cuanto a lo que es los métodos de interpolación obviamente acá estamos haciendo un recuento de que existen todas estas posibilidades y que obviamente cada uno de ellos en función de la calidad de los datos y cantidad de datos que le ingresamos va a estar la modelización y que cada uno de estos interpoladores no va a poder ofrecer un producto diferente hablando de sensores remotos básicamente tanto en fotografía como es en fotografía aérea en óptica satelital o incluso en radar metría el principio de la visión estereoscópica está basada en la visión binocular siempre estamos hablando de observar un mismo objeto desde dos puntos de vista diferentes y esto que representa al ojo izquierdo y al ojo derecho llevado a la toma de aérea vería nuestra foto 1 y nuestra foto 2 teniendo una cuestión angular entre ambas observaciones es lo que nos permite a nosotros diferir o inferir si un elemento está delante o detrás del otro para hacer esto nosotros contamos con un elemento bien caracterizado de lo que es el paralaje es fundamental para poder determinar la estereocopía o la visión en tres dimensiones y a partir de ahí hacer todos los cálculos se puede hacer estereoscopía con cualquier tipo de cámara si es necesario un tipo de cámara especial si porque nosotros para responder con la geometría externa necesitamos el control de la geometría interna incluso con la cámara del celular podemos generar pares fotogramétricos pero pares estereocópicos pero no fotogramétricos porque necesito conocer determinada geometría interna para hacer una correspondencia entre lo que está en la fotografía y lo que tomó en el terreno entonces una cosa es generar la como es la estereoscopía y otra cosa es poder medir en estereoscopía es ahí donde tenemos que recurrir a elementos con características particulares bien acá en el caso quiero ilustrarles con la foto 1 y la foto 2 donde sería el A y la prima que serían el mismo objeto tomado el desplazamiento del avión hace que el objeto A se ubique en una parte diferente de la fotografía y este paralaje con las imágenes superpuestas es lo que me permite a mí generar la tercera dimensión en la visualización entonces a través de estas proyecciones en cada uno de los planos de la fotografía y las diferencias angulares me permiten determinar que M1 y M2 están en el mismo plano que M4 está por delante de M3 y M3 a su vez está por delante de cualquiera de los otros objetos así construyo a través de dos planos la tercera dimensión la estereoscopía dicho esto esto es fundamental y necesario entender para saber que teniendo en cuenta la resección espacial que es donde ambas visuales se intersectan en el espacio es su ubicación en el terreno por lo cual yo como les decía necesito saber la geometría interna de este elemento su referencia con mi sistema de coordenadas en el terreno para poder asumir que lo que yo mida el P estos valores que yo mida acá sea congruente con cualquier sistema en el terreno entonces este es el principio básico que nosotros vamos a utilizar en fotogrametría en el sistema óptico de ¿cómo es? de estéreo o en la radar de geometría son conceptos que son similares para cualquiera de estas tres técnicas nosotros necesitamos una geometría conocida de cómo hago la tercera dimensión y a su vez esto referirlo a un sistema terreno entonces todo lo que yo mida en ese modelo artificial de tres dimensiones va a ser correspondiente a sus dimensiones reales en el terreno para eso por ejemplo en el ámbito hoy de la fotogrametría digital con la cámara digital ya está vinculado en los sistemas un sistema GPS que para cada obturación para cada toma para cada fotografía voy a tener su coordenada del píxel central de la de la imagen a su vez un giróscopo instalado en el avión me va a dar la actitud de aleteo cabeceo y deriva del movimiento de cada toma y de esa manera cada una de las tomas ya me queda vinculado a mi sistema de terreno porque yo estoy haciendo todo en forma simultánea y de una manera muy ágil esto se hacía antiguamente pero con un método muy analógico con las antiguas cámaras que se sometía a un proceso de revelado era una cámara una cámara fotográfica analógica y conllevado un tipo de esfuerzo diferente que ahora con esto de la tecnología se ha pegado este este salto donde facilita mucho el conocimiento necesario de la actitud de cada fotografía para hacer la restricción espacial es esto que le comentaba yo necesito saber la actitud de esto cual era su aleteo cabeceo y deriva de este y de otro para que estos puntos sean congruentes y puedan caer en su lugar correcto del espacio si nosotros tomamos solamente dos pares como o sea perdón solamente dos fotografías o un par como lo hacíamos antes con la fotometría analógica o con el tema de los temas satelitales que tenemos en estéreo no puede pasar esto que muy cercano a la restricción espacial pero que esté o sobreestimado o subestimado esté un poquito elevado entonces teníamos que someternos a un montón de métodos para poder hacer ese ajuste ahora con la gran superposición que tiene la fotogrametría digital porque no estoy gastando en un sistema revelado la cantidad de rollos y todo lo que convenía lo que nos llevaba a la fotogrametría analógica acá tenemos una gran superposición y un punto aparece muchísimas veces en la fotografía al aparecer muchas veces en la fotografía hace que yo pueda promediar y mejorar muchísimo la restricción espacial esa restricción espacial bien conocida nos va a dar de nosotros la posibilidad que tenemos una nube de puntos con muchísima precisión interna la precisión relativa interna de nuestros productos derivados de la fotogrametría digital tiene una calidad superadora muy importante a través de esta posibilidad entonces obtenemos a través de estas fotografías una nube de puntos muy precisa en cuanto a su restricción espacial no tiene nada que ver esta nube de puntos con LIDAR ni con cosas pero porque el LIDAR es otro mundo pero si podemos trasladar esto que estamos hablando de fotogrametría aérea con los UAV con los drones el drone hace una cuestión muy similar a la fotogrametría aérea con sus diferencias de escala de precisiones y exactitudes pero el principio geométrico es el mismo en cuanto a las a las ópticas satelitales nosotros tenemos que tener en cuenta algunas diferencias con lo que vimos anteriormente básicamente un satélite como es óptico va a estar tomando a través de un sistema de prisma va a estar tomando el NADIR y luego va tomando hacia atrás y también puede tomar hacia adelante donde puede llegar a obtener un triestéreo siempre recordando que vamos a obtener la modelización tridimensional a través de un objeto tomado desde dos puntos de vista diferente en este caso NADIR y en este caso mirando hacia atrás el satélite entonces estoy viendo con una base con una geometría estoy viendo un objeto como si fuese que ve el ojo humano entonces yo puedo a través de esta técnica obtener tridimensión y a través de esa tridimensión hacer la sección espacial y todo lo que le venía explicando de cómo voy a obtener yo un elemento en su lugar en el espacio ¿cuál es la teorística muy diferente a lo anterior? la fotografía tiene una proyección central acá nosotros vamos a trabajar con proyecciones para cada línea de barrido cada línea de barrido va a tener su propio centro de proyección y va a tener que ser calculado por eso vamos a depender mucho del conocimiento de la geometría interna de cada sensor de cuántas líneas de cuántas cuántos cómo es cuántos píxeles por líneas cuál es la geometría para poder asignar a cada línea de barrido su ubicación en el espacio el tema este de los diferentes sistemas de de proyección ¿sí? está contemplado en los mismos datos que nos ofrece cada sensor por un lado la cámara aérea por otro lado cada sensor que tiene óptico satelital que tiene su archivo donde nos da todos los valores necesarios y el software lo único que hace es interpretar cuál es la geometría interna y yo con esa geometría interna conocida a través de un archivo que se llama RCP que yo tengo que cargar en el software esto es lo que le estaba comentando recién según el tipo de sensor es un modelo matemático para cada uno que viene en el archivo RCP que la geometría es diferente a la proyección central que tiene la fotografía y que tengo que resolver unas rayos para cada píxel entonces una vez que yo tengo los conocimientos de la geometría o de las características internas del sensor voy a tener que pasar a hacer un ajuste para que esa recepción espacial esté correcta voy a hacer una igualación puntos de igualación puntos de emparejamiento obteniendo puntos homólogos en las dos en las dos imágenes a su vez voy a cargarle también puntos de control puntos que se han medido en el terreno y identificar en las imágenes que aparecen ambas obviamente y que con eso voy a hacer lo que se denomina una aerotribulación a través de la aerotribulación lo que va a pasar es que estos puntos que están en rojo que son los puntos de emparejamiento también van a tener coordenadas X y Z y con eso nuestro modelo se va a ajustar cosa que yo en la fotografía aérea digital la digital eso lo puedo evitar en la ¿cómo es? las adquisiciones satelitales ópticas con la radar de aglometría esto no puedo evitar lo tengo que hacer este ajuste para que yo tenga mi modelo con características más apropiadas para hacer la recepción espacial esto nos pasaba también con las fotografía analógica es aquella que se hacía el revelado y demás y tenía las marcas fiduciales con esa técnica teníamos que hacer este tipo de trabajo los puntos de emparejamiento puntos de homólogos entre cada imagen y la colocación de puntos de control para hacer un área de triangulación acá les muestro cómo trabaja un software haciendo la conexión de estos puntos si bien existen métodos automáticos el método manual también nos ayuda a corregir o a mejorar o controlar tener el control sobre la distribución o calidad de los puntos que estamos utilizando entonces básicamente nosotros hemos visto que hay dos geometrías que son similares en cuanto a la recepción espacial pero el sensor óptico satelital y el sensor de la cámara digital aérea tienen sus particularidades fuera de eso la geometría es muy similar y acá por ejemplo tenemos un modelo digital de elevaciones esto fue obtenido con imágenes satélites spot estéreo ese es un modelo digital de superficie obtenido de superficie porque como ven están todos los bosques están todos contenidos ahí se trabajó sobre el cuerpo de agua sobre el río para que tenga su nivel coherente ese es un producto obtenido a través de imágenes satelitales ópticas en estéreo existen muchas técnicas automatizadas para trabajar tanto en fotometría digital los UAV los drones y los satélites ópticos pero como producto inicial está muy bueno el tema es que para llegar a un producto de estas características como el que ustedes están viendo hay que generar un proceso de revisión para llegar a este nivel de información en cuanto a la radar de geometría nosotros en radar de geometría siempre vamos a partir de que es una geometría similar a la fotogrametría dos puntos de vista diferentes puede ser que yo tome una óptica una imagen ascendente y otra descendente mirando siempre en el mismo la misma área de diferente lugar puede ser que estén los dos en la misma órbita pero con distinto ángulo como es por ejemplo el SAOCOM que nos permite tener el SO1 S5 S7 esos diferentes ángulos en la adquisición me permitiría generar este tipo de visión estereoscópica como puede ser también los satélites el radar SAP la radometría es uno de los tantos campos que tiene la aplicación SAP es una alternativa como es complementaria del INSAR que se basa en un principio muy diferente porque acá trabajamos con el Blaskatering o sea estamos trabajando con el nivel de energía que está volviendo al sensor estoy analizando la imagen como tal observando detalles e identificando detalles dentro de la imagen SAR muy diferente a la INSAR a la interferometría que está trabajando con la fase de la señal en un principio medir distancias pero por otra técnica acá como nosotros trabajamos con no tenemos la cuestión de la coherencia ni está afectada por la línea base como en el caso de la interferometría y se nos y nos permite obtener buenos modelos en función de que hoy en día existen imágenes radar de alta resolución es una técnica que se puede llegar a explotar con muy buenos resultados como le decía es una situación muy similar desde el punto de vista geométrico pero tiene sus características propias nosotros en en la óptica tenemos esta geometría con cada una de las observaciones mientras que en el mundo radar tenemos la mirada oblicua y que nuestro producto no está en un sistema terreno inicialmente sino que está en principio en en el round range y después llegamos al producto del round range para hacer la diagrametría necesitamos que las imágenes obviamente no estén ortorectificadas porque pierdo la capacidad de la diferencia angular que es lo que me permite a mí obtener ese producto obtener la 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 estereoscopía entonces el flujo de trabajo para la diametría si sería importar un par de imágenes a nuestro software en cuestión hacer una corregistración con los type points identificar en la imagen izquierda y la imagen derecha puntos que estén en la en sean homólogos y generar nuestros nuestra retimulación a través de los puntos de control colocados luego con estos datos se establece una correlación automática y se genera una nueva imagen una nueva imagen que se llama de paralaje o de bipolar después le voy a explicar bien qué consiste esto para hacer la interexección espacial yo no necesito eliminar un paralaje para quedarme solamente con siempre nosotros vamos a tener dos paralajes que es un vertical y un horizontal o longitudinal y para hacer nuestro trabajo en esta técnica vamos a eliminar un paralaje vertical para quedarnos solamente con un paralaje y hacer la intersección espacial vamos a obtener obviamente un modelo digital de elevaciones basado en este sensor radar una vez que obtenemos todo este producto recién vamos a poder hacer un resampling y una reproducción para poder integrar como modelo digital de elevaciones a un sistema de información geográfica ese sería el flujo que nosotros tendríamos que seguir en la radar geometría es básicamente lo que hacemos con otro sistema acá lo que cambia radicalmente es el tema de que estamos usando una fuente radar entonces como dijimos tenemos que tener nuestra orientación de ambas imágenes con la finalidad de eliminar uno de los paralajes tengo que igualar las imágenes es decir este punto que esta característica del terreno que veo en la imagen 1 le corresponde esta ubicación en la imagen 2 tengo que tener puntos en común en ambas imágenes tanto con coordenadas conocidas como con coordenadas por conocer básicamente lo que va a hacer todo este esta igualación y este posterior ajuste automático que hace de de correlación es tomar que todos los puntos que están en este plano se correspondan con estos puntos en este plano eso es la geometría bipolar en este plano se corresponden absolutamente todos los puntos de este otro como nosotros sabemos cada una de las imágenes ha sido obtenida con una actitud diferente del sensor con un aleteo cabeceo y deriva entonces se genera esa rotación para con esta metodología de estar haciendo y poder igualar y con eso nosotros vamos a generar una nueva imagen una imagen híbrida que se llama imagen epipolar voy a tener por ejemplo una imagen de referencia como decía Jorge en su presentación estamos cambiando toda la terminología imagen de referencia a imagen secundaria y no lo que se usaba antiguamente entonces nuestra imagen de referencia la imagen secundaria a través del proceso de primero de type o encontrar puntos homólogos en las dos imágenes y tomar esos puntos y hacer la estereocorrelación automática me va a generar una imagen epipolar que sea coincidente con todos los planos en las mismas con la imagen de referencia fíjense que acá ya hemos tenido una rotación traslación y demás necesaria para que se ajusten ambas imágenes tanto la de referencia o perdón la secundaria se ajuste a la de referencia esto es fundamental para hacer nuestra resección espacial en la técnica de radar de la metría entonces una vez que nosotros podemos tenemos esta característica ya obtenida en las imágenes podemos hacer nuestra resección espacial y obtener para cada píxel sus coordenadas x y z generar nuestro modelo todavía obviamente en nuestro sistema SAR pero ya podemos obtener una nube de puntos con las tres coordenadas la precisión de final de un DEM por ejemplo como es hecho por esta técnica de la estereo SAR o radar de la metría es tal que nosotros hacemos dos cálculos bien separados y que en el producto final siempre van a estar unidos pero por un lado está la correlación automática y por otro lado el tema del ajuste del área de triangulación que tan bueno que tan preciso y exacto es mi ajuste espacial va por un lado y por otro lado que tan bueno es el ajuste relativo que tiene entre la imagen de referencia y la imagen secundaria esos dos procesos que van por separado y que van a en la geometría inicial no se llevan muy bien porque como ven acá como está escrito dice cuando nosotros queremos una correlación automática con menor divergencia angular funciona mejor pero para el otro caso para el otro tipo de cálculo es mejor que la diferencia angular por el estéreo en sí sea mayor entonces hay una siempre una relación que tenemos que tener cuanto a ganancia pérdida ventaja desventaja en el análisis de decir bueno este sería el par correcto para quedar con ambas con un compromiso de calidad con ambas con ambos requerimientos porque si nosotros por ejemplo le damos una geometría muy diferente el correlador nunca va a encontrar aspectos homólogos un elemento en una va a estar de una manera en la otra va a estar muy deformada y el correlador automático no va a encontrar esa similitud diferente nos pasa en el cálculo de triangulación donde yo no voy a poder diferir la característica del terreno que necesito para ubicarlo en el espacio entonces siempre va a haber un compromiso acá con la calidad entre ambos procesos ambas partes del proceso de todas manera es una técnica muy fiable acá por ejemplo cuando se trabajó con imágenes radar SAT de 12 metros y medio de píxel se obtuvieron modelos digitales elevaciones de acorde a los estándares de TD1 y 2 de 90 y 30 metros respectivamente obviamente con los niveles de precisión contemplados en ese estándar y luego tener en cuenta siempre que los datos de la órbita de sensores siempre van a estar en coordenadas eluxoidales en los puntos de control tengo que tener en cuenta en qué sistema se lo estoy ingresando cuando nosotros procedemos a proyectar un modelo digital de elevaciones por ejemplo a un sistema plano como UTM waskruger las alturas no se modifican o sea van a seguir referidas al delipsoide o sea que yo para poder trabajar con otro tipo de datos y vincularlos en el sistema de información geográfico es muy posible que tenga que trabajarlo y asignarle un geoide de referencia a través de los mapas disponibles o las que tengo por distintas fuentes de modelos globales de modelos locales o modelos nacionales de geoide pero necesito siempre homogenizar los datos esto viene a lo que les hablaba al principio con el sistema de referencia siempre tengo que estar en conocimiento y en manejo de que no estoy mezclando sistema de referencia porque le voy a estar atribuyendo un error de precisión a mi modelo cuando en realidad es una discrepancia en los sistemas de referencia este es un ejemplo de una experiencia que tuve en radar de metría hace unos años atrás bastantes años atrás en el proyecto Globsar 2 donde me tocó colaborar con un equipo de trabajo y con imágenes Radarsat S5 y S7 tuvimos este par acá tenemos su imagen de referencia y su imagen secundaria la construcción de la imagen epipolar que se hizo a través de un software después de que encontramos puntos homólogos cargamos puntos de control en las imágenes se generó esta imagen epipolar ven que tiene características diferentes acá la imagen ya tenía un acomodamiento si acá estuviéramos con los anagrifos de color de los filtros azul y rojo estaríamos viendo esto en estéreo que es la superposición de la imagen de referencia con la imagen epipolar nos permite ver en estéreo porque ya hemos reunido las condiciones de ajuste de paralaje para poder ver en forma tridimensional y hacer la recepción espacial este es el modelo digital de elevación el resultante de esta metodología con radar ametría y esta es nuestra imagen de radar orto rectificada con ese mismo modelo y a partir de acá el grupo de trabajo continuó con sus análisis que necesitaba hacer con este par de con esta imagen orto rectificada así que esa fue la la experiencia en cuanto a radar ametría como técnica como ver que cumple con los requisitos que se puede trabajar como una técnica alternativa dentro del radar algunas características aplicaciones de los modelos digitales hay realmente muchísimas y es transversal a un montón de ciencias técnicas aplicaciones por eso era importante para mí que nosotros entendiéramos que existen diferentes tipos de modelos están los modelos digitales de superficie los modelos digitales de elevaciones los modelos digitales de terreno que cada uno reúne sus características particulares de lo complejo que nosotros nos resulta las distintas técnicas de obtención de un modelo digital de elevaciones porque obviamente para algunas especialidades es nada más que tomar un archivo y colocarlo en un flujo de análisis pero si nosotros nos tomamos el momento de analizar qué tipo de datos el que estoy colocando por ahí mejora todavía la interpretación de nuestro resultado entonces esa es la idea que ha tenido esta charla desde el punto de vista conceptual o mostrarles un poco las distintas técnicas de obtención de un modelo en este tipo de trabajo no todo es tan lineal si bien hay técnicas de modelos automatizados con algoritmos muy robustos y de mucha potencia siempre obtener el modelo más adecuado va a inferir un trabajo de un operador que esté cotejando y midiendo los resultados antes de presentarlos como producto final entonces cuando nosotros necesitamos un modelo digital de superficie es mucho más suavizado porque estamos teniendo en cuenta todo la altura de los árboles la altura de los edificios porque ese tipo de modelo no necesita un trabajo extra cuando queremos trabajar con modelos digital de elevaciones la cosa cambia porque ya necesito eliminar los artefactos antrópicos o no y necesito el terreno todo esto para decirle que por ejemplo a nosotros en función de cada aplicación vamos a usar un modelo u otro es acá esta parte donde como es obedece a todas las aplicaciones que yo quería darles en etapas anteriores porque por ejemplo en el caso de las curvas de nivel por la forma de trabajar los algoritmos con todas las variables porque este es muy simplificado lo que les estoy mostrando acá de cómo interpola para poder hacer la generación de las curvas de nivel en función del modelo yo tengo acá a la derecha cada punto con su cota y si tengo las curvas de nivel con una equidistancia de 10 metros si tengo la curva de nivel de 20 de 30 de 40 y aparece una de 50 y de nuevo una de 30 y una de 20 el interpolador para generar la curva de nivel va a tomar las distancias entre estos dos y va a decir bueno la curva de nivel de 20 va a tocar este punto tiene una cota de 20 está obligado a pasar por ahí y luego va a medir cómo se corresponde esto con con los con los píxeles o los datos vecinos acá tenemos 22 allá tengo 29 quiere decir que la de 30 en esta línea me va a aparecer recién entre el 29 y el 34 ya les digo existen muchísimas muchísimos algoritmos para estos interpoladores algunos tienen en cuenta la ponderación por distancia cada uno ajusta de forma diferente la curva pero básicamente es lo que está haciendo cuando tomamos un modelo digital para hacer las curvas de nivel dicho esto es que nosotros para hacer esto las curvas de nivel no podemos utilizar un modelo digital de superficie porque estaríamos en una arboleda estaríamos generando una colina algún del terreno que no existe para hacer curvas de nivel yo necesito trabajar con un modelo digital de elevaciones o modelo digital del terreno entonces cada modelo va a obedecer a un tipo de aplicación eso es que a veces como no tenemos en cuenta esas características particulares de cada fuente de información y estamos generando un producto que no es del todo correcto entonces para evitar eso es que yo les comento un poco cómo hacen los programas los software para obtener los productos derivados a partir de un modelo entonces si yo voy a interpolar para hacer mis curvas de nivel y las curvas de nivel me tienen que referir la forma del terreno no si hay edificios no si hay como es argoledad lo que voy a utilizar entonces es un modelo digital de elevaciones no un modelo digital de superficie acá por ejemplo es un ejemplo de cómo mi software como es en el caso fue un interpolador de QGIS me hizo las curvas de nivel las curvas de nivel van a obedecer siempre a la calidad del dato que le doy de entrada el modelo digital si yo estoy colocando el modelo digital de superficie me va a generar una topografía que no es correcta si tomo un modelo digital de elevaciones las curvas de nivel van a representar la forma del terreno cuando yo hago un sombreado obtengo un sombreado a través de los sistemas de información geográfica que es lo que está haciendo el programa internamente va a tomar nuestros valores de altura del modelo digital de elevaciones le va a aplicar un coeficiente a cada valor y va a determinar si en función del ángulo o el ángulo de altura o el azimut que tenga mi posición del sol si esa parte del terreno va a estar iluminado o no iluminado ese es el producto de sombreado no es efecto como muestra acá el gráfico no es un efecto de que la sombra extendida como nos pasa con el sol para el sistema o para el producto que se obtiene a través de los modelos digitales es sombra no sombra no estoy se ve está iluminado por el sol o no está iluminado no tengo este aspecto así que no confundamos esa situación y que yo cuando voy variando el ácimo o la altura del sol y esto va modificándose pero no me está estirando la sombra me están mostrando partes del relieve que sí va a estar iluminado y parte que no observemos acá en este caso acá tenemos una simulación que para esta coordenada en esta fecha y a esta hora en en un tc el ángulo de elevación solar y el ácimo del sol es este eso es lo que está en el simulador está diciendo que a esta latitud y a esta longitud el día 30 de mayo de 2019 a las 12 de allá que sería las 9 por el uso horario que tenemos acá en argentina sería las 9 de la mañana el ángulo solar de elevación es de 8 grados y el ácimo es de 57 grados entonces tengo de dónde va a estar el sol que va a estar iluminando y qué parte no está iluminado por fíjense cuando yo cambio ahora es la misma fecha estamos en la misma latitud longitud me ha cambiado la elevación del sol me ha cambiado la simul porque hemos cambiado la hora ahora son el mediodía vemos que las sombras son mínimas por la posición de nuestro sol artificial y pasa diferente en esta donde ya acá estamos perdón me volví acá donde estamos en las 15 horas hora local y vemos el comportamiento de nuestro de nuestro sombreado es un sol ficticio que ilumina o no ilumina el terreno en función del relieve y tomando en cuenta nuestro nuestro modelo eso es lo que hace este producto para diferentes ciencias para diferentes aplicaciones esto es una información que agrega le da un valor agregado al modelo para la interpretación pero tengamos en cuenta siempre que es sombra sombra o luz y no es el efecto de la sombra del sol entonces cuando variamos nosotros los ángulos los ángulos solares lo que estamos variando en realidad es la parte que aparece iluminada y la que no pero no que se extiende la sombra ese efecto no se produce en cuanto a otro algoritmo que se se obtiene como producto perdón otro subproducto del modelo digital de elevaciones son el mapa dependiente con su orientación entonces también con el dato fuente de nuestro modelo se aplican coeficientes que me permiten a mí como como producto obtener un algo como esto esto es un mapa dependiente con su orientación tenemos las verdes que están orientadas al norte las rojas orientadas al sur las que están orientadas al oeste y las blancas que están orientadas perdón al este y al oeste eso todo este es un subproducto obtenido a través del modelo digital tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos todo este tipo de cálculos como para obtener nuestro subproducto es que qué tipo de información le estamos dando de ingreso si es un modelo digital de superficie o un modelo digital del terreno para algunos ya les digo para algunas aplicaciones es importante tener todas las elevaciones para otros tipos de aplicaciones es importante que no estén todas bien yo para ir cerrando la mañana les voy a mostrar esto y voy a continuar después por la tarde acá vamos a ver un flujo de trabajo para hacer una acumulación un flujo y unas cuencas hidrográficas cómo trabaja un software internamente para obtener este producto o sea obviamente partimos del modelo digital de elevaciones acá tengan en cuenta elevaciones o superficie está tomado en forma genérica van a ver en muchas publicaciones o aparece MD o DEM y demás pero ya ahora conocemos que hay dos productos bien diferenciados el modelo digital de elevaciones y el modelo digital de superficie bien lo primero que hace el software es determinar la dirección del flujo y para eso necesitamos saber si nuestro modelo tiene algunos sumideros o algunos huecos donde existen depresiones que son marcadas por fallas del modelo y no porque el terreno sea de esa forma si no presenta esos problemas directamente va a ser considerado como un modelo digital de elevaciones y depresiones si 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 presenta se hace un procesamiento de relleno una vez que tenemos nuestro modelo digital de elevaciones sin depresiones lo tenemos en condiciones de hacer el cálculo vamos a hacer en principio la acumulación de flujo calcular la longitud de ese flujo y poder determinar la cuenca y eso por suerte lo hace todo el software con el dato que nosotros le vamos a encargar para determinar la dirección de flujo se tiene en cuenta las ocho direcciones válidas de contribución hacia un píxel o sea todos los píxeles de alrededor me van a cargar agua o me van a sacar agua hablando en flujo en función de la altura que tengo yo con el píxel vecino y hacia donde va la pendiente entonces ese pequeño diagrama que vemos ahí de las flechitas me está indicando hacia donde van decantando la carga de líquido en este caso consideramos el análisis de agua para una cuenca entonces me están trayendo hacia este lugar desde acá me traen para ahí y cada uno con su dirección correspondiente va contribuyendo y así es como después nos aparece nosotros los afluentes y nuestro flujo y obtenemos nuestro punto de acumulación acá con el valor 35 que sería el píxel que es de menor altura que recoge el afluente del afluente de líquido de agua en este caso de todos los demás píxeles ese es nuestro punto de acumulación nuestro flujo estaría marcado por los píxeles de mayor valor 7 20 24 25 ese sería nuestra dirección de flujo y obviamente nuestra longitud son todos estos cuatro píxeles que me van a determinar a mí qué tan largo es este flujo acumulado de todos los demás afluentes también observamos que estos niveles que están en cero serían las crestas porque estos no reciben agua de ningún lado por lo cual o están mandando hacia adentro de mi imagen o están mandando hacia afuera de mi imagen por lo cual esta sería la dorsal vamos a ver aquí el comportamiento de nuestro sistema de flujo de acumulación siempre teniendo en cuenta que va a depender del tipo de datos que yo le doy con su calidad con su precisión y si le estoy dando un modelo digital de elevaciones me va a dar un producto y si le estoy dando un modelo digital de superficie me va a dar otro producto entonces tengo que tener en cuenta esto y así es como se determina una cuenca la divisoria de cuencas serían estas líneas que ven los afluentes hacia adentro hasta su punto de acumulación hasta su flujo perdón que a su vez contribuyen a otras cuencas que a su vez contribuyen a otras cuencas como sabemos en toda América tenemos cuencas cuencas gigantescas que terminan siendo 3 que todas las demás son subcuencas que contribuyen a la otra y que la diferencia lo que separa estas subcuencas o microcuencas son las dorsales porque a partir de aquí el flujo va hacia aquel lado o va hacia este lado la divisoria de agua la divisoria de agua que he tomado en muchos sectores del límite con países limítrofes en Argentina tomada la divisoria de agua entonces así es como se define una cuenca internamente dentro de un software esto es bueno entenderlo para saber qué tipo de producto le voy a colocar y qué puedo esperar en función de eso si yo estoy colocando un modelo digital de superficie un modelo digital de elevaciones esto va a tener sus productos derivados diferentes diferentes ¿no? ¿no?